Yo vengo de Buenacruzga, el menor de la manada. Mi padre era panadero, mi madre era la bandera, yo vengo de esa callera, yo salí todo terreno. Yo conocí a los Kelentaro en Las Peñas, estaba hablando de los años 60, 65, por allá. Y cuando me fui acercando al canto popular que se hacía en Chile, Río y Canta, fundamentalmente de René Largo Faría, ahí conocí yo a los Kelentaro, pero ya venían bravos, ya era gente que se paraba arriba del escenario y decía las cosas, pan, pan, vino, vino, que uno tenía que quedarse engañado escuchando a los Kelentaro. ¿No te aceptaban que volara una mosca? Eran muy comprometidos con su canto. Es que hay tanto ciudadanos que sin conocer la pala, quieren taparme con tierra, quisieran que yo no exista, pero esa gente no sabe que a mí la tierra me afirma. Yo creo que la razón fundamental por la que Kelentaro no es grandemente difundido, es porque nos ha tenido muchas oportunidades el conocimiento de este trabajo que ellos hacen que es único. Muy poca gente entiende el valor cultural, poético, que tiene la instalación de sus versos en sus canciones. Yo creo que Kelentaro es una música que yo creo que es única, y por otro lado, yo creo que no admite medias tintas. El trabajo de Kelentaro gusta o no gusta, simplemente. Y no quiero para nada tristeza ni soledad, pero no quiero perderlas, son las que me hacen cantar. Muchos artistas empezaron a cantar lo más folclórico, lo más tradicional, y yo el recuerdo que tengo de Kelentaro son ese tipo de tonadas. Los artistas partieron cantando a la tradición y poco a poco se fueron inclinando hacia la poesía y hacia la poesía de corte social. Siendo primero la música, creo que la fuerza fundamental está en su poesía, en su poesía. Y a eso le agregamos la interpretación fantástica que hacen los Kelentaro de su trabajo. Esto es un verdadero espectáculo, no solamente para mí, sino para toda la gente, para todo el pueblo. Vengo. Vengo muerto de futuro. Porque nací en lo que viene. Y para adelante busco ese pasado esperanza Que me empuja, me retira Y ando va bien En el tiempo Me muero Me vivo Y fui Lo que naceré mañana Porque siempre, siempre Es el pueblo el que manda En qué herida callada Se despertó al silencio ese abuelo cotrero Que los rasgos de puro Me pone entre las palos el calor de un cuchillo Lucecita callada Para alumbrar el miedo El florecer del árbol Que es un modo de amar que tiene la madera Se floreció en mis venas Y me puso los dedos más que canto Aquel palabrazo que me cerró la puerta Que me abrió los caminos Que a guitarrazo limpio va dejando conmigo que mi copla no muera Me hizo obrero del canto Artesano del grito Con la guitarra Ardiendo tocó el cielo Desde el enorme sur Traigo este mirando lejanías Allá En donde el viento se mete a la cocina Se chamusca en el fuego del bracero Y se va calientito cielo adentro Buscando un compadre de otro viento Desde cualquier lugar Y hasta en el mismo sur Y el sur me tiende a lejos Y digo invierno Y digo mi terruño Y busco una palabra tibia Y digo niño Si quiero remontar Digo paloma Y si quiero morir O empezar a morir No digo nada Todo el conjunto de estos poemas Para mí Retratan tan fielmente Lo que podríamos llamar Como el alma profunda de Chile De su historia, de su gente Y siento, te fijas Que como la gran poesía Que forma los pueblos Esa gran poesía arcaica Que no morirá nunca Como los grandes ríos Los sentimientos Que permanecen Que son los más profundos Y que reflejan todas las cosas O sea, recoge un espíritu Que es ancestral O sea, que no Que fue, es y será Y que permanecerá Por sobre todas las cosas Que no permanecen Hay que pensar un poco Hacia atrás Hacer un camino No siempre contento Camino al fin Hay que imaginar Una muchacha Que está a la orilla Del camino Cuidando Unos animales domésticos Yo la imagino Jugando con una varilla Haciendo rayas en el suelo Y por la orilla del camino Van otros niños Que llevan la ternura Que ella tiene Que van al colegio Ella lo ha vuelto Y después más grande Ya hacerse obrera independiente La bandera de ropa ajena Y esta mujer tenía Dos bateas Donde lavaba la ropa Una chica Como decía El hermano de Actón Para sacar el piñen Y una más grande Para empiegarla Y allí vamos sudando En la gota firme Y escujeando Y rebanando Algo del sudor De ella cayó a la batea Y al sacar el tapón De la batea Un poco de ese sudor Caía al río Esa mujer Cuando fue joven Fue una afluente Del mayete A los Cuarenta años Y algo Fue nuestra madre Para ella Esta canción Que lleva su nombre Milonga para salir Está mi localeza Provincia Nante espacio La canto Imaginando El patio De mi casa Que hambre más bonita Aquella De la infancia La canto Imaginando El patio De mi casa La flor del agua Se quedaba en los huertos Y el bracero Encendido La mesa Desvelada Se linda Mi madre Entonando amenazas Regañando Cantaba Mi hermano Parte primero Y después Me incorporo Pero yo Aprendo a tocar Con él Si nosotros Nos iniciamos Cuánto tiempo Cuando estábamos En Cuarta Humanidades Por ahí Partió la cosa Hay una Una cuestión Que nos pasó Una vez Mi hermano Tocaba la guitarra Y yo Soy negado Del oído No tengo ingenio Hasta por miedo No tocaba la guitarra Entonces Había dos hermanos Tocando la guitarra En una grada Para el cerro Entonces Gastón Me dice a mí Oye Eduardo Mira si tú quisieras Aprender guitarra Seríamos mejores Están ahí Están en el colegio Sí estamos en el colegio Claro Entonces me lo dijo Con una textura En la voz Distinta Y nos devolvimos Para la casa Y empecé A que este me enseñara Guitarra ¿Y dónde estudiaron? En Angol En Angol En el liceo de un gran Y así con Gastón Llevamos cuántos Más de 40 años Tonteando En esto Siempre nos hemos Contentado nosotros De haber aprendido A leer Porque era una Una cosa difícil Del medio anterior Yo lo encuentro impresionante Que los viejos Se hayan preocupado De eso Claro Porque eran vida Dura Dura Brava Brava Bueno y que nosotros Tampoco cuando los viejos Nos metieron a la escuela Nos metieron a los ocho Salir 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 Le anda Sal Le guaraca Camino Así empinado Dele nomás Si eran ocho hermanos O todos hombres No Cinco mujeres Se hombres Cinco y tres Dicen las coplas Hermanos Jesús Está ahí está escrito Esa sería la biografía De nuestro padre Don Manuel Jesús Yo pienso que el sur Es dueño Harto de la poesía popular El sur es así Y ahí nos criamos Y nosotros Hacemos coplas con Gatón Pero también Tenemos hartas canciones Harta cantares Cuando alguna vez Preguntaron De que por qué Cantábamos así nosotros Para defenderse Un poco Explicando algo Uno decía Que Ocupando una frase De Yupanqui Que otros canten En alegre Si es que alegres Han vivido La paloma Del canto Anderida en la tierra Vuelo corto Y dolido De guitarra En guitarra Lo han robado Aquel viento Que habitaba Sus alas Paloma En cuarto Menguante Tal vez Buscando consuelo Se aprieta Contra A sí misma Hasta volverse Pa' dentro Que a la paloma Del canto Le maltrataron Los senos Algún cantor La sostiene En la paloma De su pecho Y la paloma Consciente Quiere salir Del silencio Una palomita sola Es una triste paloma Y desde ella aprendí Que entre un hombre Solidario Y un cualquiera Solitario Hay una cruz De por medio Mientras buscaba Este canto Golpeaban A Simón Reyes Ay mi pueblo Proletario Que macho Sos pa' la muerte Que he sufrido En el trabajo Hoy La boca De las minas Tiene una moneta Veada Algún día Cuando el cante El canto Vendrá en el aire Paloma El cuarto Que siente Cuando en la cuenca Del pueblo El pueblo De desaliento Algún día Cuando el campe Algún día Cuando el campe El campe De desaliento De desaliento De desaliento De desaliento El tema El tema Es que ya cumple Los cuarenta años Y todavía está vigente Germinero Meduario Gasminero Me voy Cantando Solo y lejano Voy a tener Un jazmín De tronco Desordenado Y voy a Colgarle Tardes Que sepan La azúcarcandia Que canten Tugar Tugar Voy a viajar A la infancia Contrariando Al calendario Voy a desgachar Noviembre Que lo llevo Pa' mi escuela Y Semanero Me voy Florecite Dejan Vamos Tugar Buen Borrillo Debajo El jazmín Y Semanero Blanco Trepando Jamás Minero Me voy Y Buen Borrillo Debajo El jazmín Y Semanero Blanco Trepando Jamás Minero Me voy y cuando me dejó el gobierno de chile para casar al extranjero me tocó vivir el primer tiempo en argentina me van a creer allá otro golpe de estado me mamedo fíjate que yo volví a los 52 de volvillo viejo ya y retomarlo viejo para mí por lo que pueda derecho en canadá ficción de como casi 20 afuera y cuesta volver no cuesta porque ya aquí en chile no tienes el lugar el lugar que yo tenía en chile ocupó mi hermano gastón en el siguiente sentido él me mantenía vivo bueno como se mantiene esqueletar o vigente a partir de hace unos 30 años que eduardo viviendo en canadá gastón viviendo en cerrillo y cómo es que comienza a crecer nuevamente a tomar cuerpo más grande que el que tuvo anteriormente una se trata de dos hombres rebeldes de esos dos hombres capaces y nadie los iba a callar a pesar de que ellos sabían que el canto podía callarse desde pronto hasta con hojas de acero durante lo que se llamó el proceso del canto nuevo gastón guzmán pasó a ser el líder indiscutido porque no vi nunca a cantor ni grupo que llenara teatro solo que emocionar a miles solo que el entardo pues entraba así con pantalones largos con la frente levantada a todo a formar parte de estos grupos señeros que nos negaron los grandes grandes nos han legado los grandes cantores en la historia del canto popular cantando así cantada para mí cantada para mí Y cantando así, canta para mí, canta para mí Sanguita canta, no la esperes más Tienes que pensar que si no volvió porque ya te olvidó Es que el trono no cuajó en ninguna parte De los medios de comunicación, de las amistades O sea, nos quedamos totalmente desvinculados Había un culto brutal a la militancia Pero brutal Entonces el que no era de este grupo Era necesariamente malo o desautorizado Porque no obedecía Entonces lo más fácil fue decirte anarquista Eso fue el término que ocuparon mucho con nosotros Pero nosotros como anarquistas que dijeron ellos que éramos Yo no sabía tanto lo que era anarquismo en ese tiempo No me arrepiento de ser anarquista si fue así Porque el que milita así A ciega A ciega termina cantando consignas Yo por supuesto Y lo bonito después de todo es tocando a uno Y una pelea fuerte Y llegó la democracia de vuelta Lo único que dábamos a ver a nosotros de vuelta Cantando contra el gobierno militar abierto y con peligro de muerte Y afuera otra vez Eso es lo que me arrepiento ya de haber hecho Cómo tan ingenuo que fuimos nosotros Y fuimos escuchando y defendiendo Gritando sinónimos de muerte Por una cuestión que nunca dio leche Ni hasta el día de hoy O sea, pero yo no, no Pero tanto como eso no O sea, yo prefiero Una vez le dije a un pariente Que me echó a la casa Y dijo que los políticos eran todos ladrones Yo le manifesté que sí puede que sea cierto Pero a mí me gusta elegir mis ladrones Yo quiero elegir que me roja Yo digo que votan mil veces Una democracia incompleta Y coja que una dictadura No, no tengo por dónde la diarme No Ya me voy por esos campos Y adiós A buscar en el lugar de olvido y de partir A ver si con esa ansiedad Que mi ausencia pudiera Con la dilación del tiempo olvidarme Algún día quede el cielo tirano Que mis horribles tormentos se acaben Quien es el cielo Quien manda el cielo ¿Es acaso el amo El dueño Un patrón soberano? ¿Querrá algún día Ese dueño lejano No seguir pagando Con un jornado Mira Mi cansancio Y la forma de leer Porque leen muy bien O sea, recitan muy bien Que hay gente Cultores, cantores populares Que tienen En la garganta Un instrumento Con Gastón nosotros tenemos Una herramienta Y eso nos hace un poco distinto Algo grande andaba por la casa Porque mi padre Se calzó el traje limpio Envolvió su fechera carpintera Y se fue con su martillo Dijo a levantar unos galpones En Ercilla Yo después lo soñaba Luchando con fuerzas increíbles Jamás estuve yo en Ercilla Pero debe ser un lugar En el que solo pueden sobrevivir Los guapos Y los verdaderamente grandes En Ercilla mi padre anduvo un tiempo Levantando unos galpones Nunca supe como fueron Pero sé que eran enormes Yo siempre he pensado No es que haya soñado Que yo debería morir a los 75 años Una cosa de ser Porque mis padres murieron a esa edad ¿Los dos? Los dos Pero ahora que yo estoy cerca Ojalá que fuera a los 78 No se va Eso puede Pero uno se va agarrando Inconscientemente de la vida Para que un dúo O un grupo dure Yo creo que no hay que tener buena voz Ni tener buen oído Hay que quererse primero Yo sé que no tengo realidad No tengo voz tampoco Entonces no voy a perder nunca la voz Porque nunca la tuve Pero si uno se tiene estima Si quiere Puede durar mucho ¿Nos queda falto? No queda nada No, si queda nada Entonces ¿Cómo aguantamos horas de elevar? Nos gustaría terminar las libertarias Pero ya están terminadas Había que grabarlas Grabarlas ¿Por qué viene esto de las libertarias? Todos los jóvenes que estudiaban Tenían que hacer una memoria Para ayudarse de profesor De lo que fuese Y como con esto no estudiamos Elegir una memoria Elegimos las coplas libertarias Como si fuese Eso es lo que nos va a dar nosotros El grado de cantores populares Sería Al conocerse en Uruguay Lo que dijo Luis Solo lo sabe ese otoño Que el recuerdo de esas frases Lo borró de la memoria El estruendo del trallazo Algunos han dicho que son personajes míticos Otros dicen que son legendarios Lo cierto es que creo que son Cantores Completamente consecuentes Y completamente serios Cuando se diga Los hitos que se han marcado Dentro de lo que fue El razonamiento humano Llevado al arte Ellos van a ocupar un espacio Importante dentro de esto Porque muchos cantores A partir de que le entaron Han sobrellevado Una carrera propia Yo nunca he encontrado Que ellos sean Cantores de denuncia No Es una sensibilidad Hacia la gente más sencilla Hacia la gente más humilde ¿Me entiendes? Y a una voz Como diríamos De los que no tienen voz Porque me imagino Que a un guaso A un mapuche Como ellos le han cantado Muchas veces le habría gustado Cantar sus penas Y sus dolores Bueno ellos lo hacen Y lo empezaron a hacer Y esa trayectoria La han mantenido Hasta el día de hoy Por lo tanto Que el entaro Es parte del alma popular Chilena Fundamentalmente ¿Ustedes están consciente Del papel que realmente tienen? Me imagino La gente nos ha obligado A tomar conciencia de eso Porque de pronto En un espectáculo Llega un abuelo Con un nieto Y me encuentro Y me encuentro con una persona Grande, adulta Y nos dice Nosotros los escuchábamos A ustedes en la universidad Y te encuentras Un hombre mayor Te dice Yo a ustedes Los escucho De que era niño El aplauso El grito Es original O sea No es No es inventado Hay un cariño En ese En ese aplauso Hoy Alguien Que yo quiero Se alzó Temprano A la muerte Y un algo Conversado Que decidió Hacerse Ausente De que apurar Sería Que apenas Aclarando Le salió Al encuentro Al silente De que apurar Sería Muchachos Muchachas La niebla El árbol Ya La niebla Dijo No El árbol El árbol Dijo No Y el sol Pasó La muerte Dijo No Y el sol ¿Qué pasó Con el sol? La muerte Dijo No Y el sol ¿Qué pasó Con el sol? La muerte La muerte Dijo No Y el sol ¿Qué pasó Con el sol? Dijo No 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 Gracias.